Las tres preguntas. Un estudiante llegó muy alertado a clase para contarle a su maestra unas habladurías que se estaban diciendo sobre ella. Maestra, maestra, quiero contarle una cosa de usted que debería saber. En ese momento la maestra la interrumpió. Antes de contarme lo que me vas a decir, ¿qué has hecho las tres preguntas? La alumna se extrañó. ¿Las tres preguntas? No, no sé de qué me habla. Sí, la primera pregunta es, ¿es verdad lo que me vas a decir? No, no, simplemente lo he oído decir a unas personas que estaban en la plaza que a la vez la habían oído decir a otras personas. La segunda pregunta es, ¿es bueno lo que me vas a decir? Bueno, bueno no es, más bien todo lo contrario. Y la tercera pregunta es, ¿es necesario que me lo cuentes? No, la verdad es que no, maestra, no es necesario que se lo cuente. Entonces, si no es verdad, ni bueno ni necesario, ¿para qué vamos a perder el tiempo en ello? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!